Pues Presidenta, empezamos por uno de los principales problemas que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid, que son la huelga de sanitarios. ¿Cómo está ese asunto en este momento? Bueno, actualmente dentro de todo el sector sanitario, de los más de 80.000 profesionales, hay una parte que forma a su vez parte del conjunto de atención primaria, que están con una huelga en principio indefinida y yo creo que les estamos ofreciendo todo tipo de mejoras, con o sin huelga. Lo haría igualmente porque era un compromiso que adquirí con los sanitarios, sobre todo después de la pandemia. Y desde luego lo que quiero dejar claro primero es que no solo la sanidad de Madrid es la mejor del país, tiene las mejores herramientas, los mejores medios, los mejores hospitales, los mejores tratamientos, grandes profesionales, como los hay en toda España. Y estando aquí en la Comunidad de Madrid como Presidenta, nunca había habido tantos médicos en Madrid y con estos sueldos, aún así soy consciente de que tienen que percibir más y sobre todo tienen que mejorar algunas de sus condiciones, sobre todo en cuanto a las guardias, las horas extraordinarias o el exceso de pacientes. Es un problema también que tenemos a nivel nacional, nosotros desde luego lo estamos arreglando, pero necesitamos que las huelgas no se eternicen porque no benefician a nadie. Hace poco se filtró un adiós escandaloso de una sindicalista que dejaba claro que esto era una huelga política, que la querían prolongar hasta abril, mayo, hasta las elecciones. Eso sí, un día por semana, llamando a las calles, pero que no fuera ni un viernes ni un lunes. Y de esta manera, pues intentar erosionarnos. Y creo que, bueno, eso no sé a quién beneficia. Hay que pensar también que el objetivo prioritario del sistema sanitario es el paciente y queremos llevar todo esto a buen puerto y remar juntos. Pero vamos, yo creo que el sistema es bueno y si a la gente le pregunta, muchos dicen, me preocupa la sanidad, pero ¿a usted cómo la han atendido? Ah, no, yo muy bien. En cuanto uno ha ido a un hospital, ha tenido un problema o cualquier cosa, he visto que el sistema sanitario de Madrid es de primera. Uno de los lemas de campaña y que usted ha repetido constantemente en las entrevistas ha sido la bajada de impuestos y, en su caso, la supresión de impuestos propios de la Comunidad de Madrid. Pero ahora ya no hay impuestos propios de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál sería su objetivo principal en una nueva legislatura? Nosotros siempre hemos defendido que hubiera una baja fiscalidad, pero mucha gente trabajando. Y lo que estamos haciendo es que, a pesar de las imposiciones del gobierno o lo que está haciendo con el impuesto de patrimonio, es decir, quitárselo al País Vasco, ponérselo a Madrid para trasladar allí todas las empresas y toda la actividad, nosotros seguir siendo un lugar de apertura porque muchos ciudadanos traen aquí sus inversiones no solo por una cuestión fiscal, que nosotros vamos a saber corregir con nuevas medidas, porque aún se pueden bajar impuestos y puede haber muchos incentivos. También defendiendo un modo de ver la vida, es decir, donde los ciudadanos pueden elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, el sistema sanitario, en qué centro, dónde comprar, a qué hora hacerlo. Aquí los ciudadanos vienen de todos los rincones del mundo a vivir en paz, a que les dejen en paz, a que autónomos, empresarios lleven adelante su forma de ver la vida. Esto no es una cuestión solo de gestión de servicios públicos, sino defender un modo de ver la vida alegre, bravo, donde hay un riesgo, donde la gente que contrata, vende, emplea, pone todo en juego y por eso cada vez va a seguir viniendo más gente a Madrid. Y aún así habrá incentivos fiscales para familias, para autónomos, para todos aquellos que quieran contratar, emplear, tener hijos, formar familias. Por seguir un poco con el asunto de Madrid, ya que usted es la presidenta, antes de saltar a la política nacional, me gustaría preguntarle en qué punto está ahora mismo su relación con Vox. Porque es cierto que dijeron que no iban a apoyar los presupuestos, luego la abstención que facilita básicamente la aprobación. ¿En qué punto está su relación con Rocio Monasterio y con Vox? Bueno, siempre ha sido una relación de respeto, de trabajo en la Asamblea de Madrid, donde yo soy consciente, o somos todos conscientes, vamos, del momento que se está viviendo en España y donde lo que tenemos que hacer es sumar y ser un contrapeso a la deriva totalitaria y perniciosa que se está llevando por parte del gobierno, donde es tan importante llegar a Moncloa, porque o se llega o en el año 2027 este país no lo vamos a conocer, como ser un contrapeso desde la Comunidad de Madrid al servicio de España, donde las cifras de empleo, las cifras de prosperidad demuestran que se puedan hacer las cosas de otra manera. Por tanto, nos unen esas causas, el ir buscando cada vez más apoyo entre los ciudadanos y eso es lo que estoy haciendo y es como estamos pasando a la legislatura. El Partido Popular se ha mostrado desde un principio en contra de apoyar una moción de censura porque no dan los números, usted misma también se ha mostrado en contra porque no dan los números, pero parece que Pedro Sánchez sigue avanzando. ¿Sigue pensando que no tiene ningún sentido apoyarla? Pedro Sánchez llegó precisamente a través de una moción de censura cuando hablando con ETA, con los independentistas y con todos los enemigos de España consiguió su apoyo y una vez que eso fue así, se inventó una excusa, echó a Rajoy y llegó al Parlamento. Si hoy hubiera elecciones en España, que debería haberlas inmediatamente, es decir, poner en un programa electoral todo lo que está haciendo, hoy Pedro Sánchez estaría en la calle. Por tanto, un gobierno con un programa y con un plan ilegítimo, el gobierno podrá ser legítimo porque está ahí atrás de las urnas, su plan no lo es. Lo que no podemos hacer es pretender que vaya a la casa donde reside la soberanía nacional y salir a hombros, precisamente donde él ganó, que sean los constitucionalistas los que sufren un gatillazo. Podremos tener un pleno donde todos aquellos que estamos hartos nos desahogamos y llamamos filoetarra al filoetarra, lo podemos hacer en cualquier momento, pero cuando pase el día se votará, se votará cuando quiera Batet, por tanto el calendario no para porque se puede hacer y lo están haciendo de manera que vayan todas las leyes primero y luego se vote esta supuesta moción y pasará el día y Sánchez saldrá a hombros refrendado democráticamente por una situación que hoy ya es ilegítima y que a ojos de Europa y por supuesto a ojos de la dictadura que está creando la propaganda sanchista es vencer, es ganar. Por tanto, lo que hay es perder las urnas, ¿por qué le vamos a permitir que sea ganar en el Parlamento? Mencionaba usted el término filoetarra que ocurrió hace unas semanas en Congreso de los Diputados. ¿Cree usted que a pesar de que la izquierda siempre insiste en la libertad de expresión ahora mismo es más difícil expresarse, parece que estamos más cohibidos o que es más complicado decir lo que uno piensa? Vamos, hemos perdido muchísima libertad en todos los aspectos. Se ha perdido, por ejemplo, algo muy español que es la ironía, lo políticamente incorrecto, la confianza entre el hombre y la mujer para las bromas, para tratarnos entre nosotros como adultos. Han perdido libertad los presentadores de televisión, los periodistas, los empresarios, los jueces, fiscales, los cantantes. Hemos perdido libertad incluso a la hora de querer que nuestras mascotas, por ejemplo, si tienes una mascota que tenga crías, hoy en España se está prohibiendo todo, te están diciendo cómo tienen que jugar tus hijos, cómo te tienes que relacionar con ellos. Y es más, luego en otras cuestiones fundamentales, eso sí, el Estado ha de dirigirles, es directamente el Estado el que habla con tus hijos y tú no, porque quieren romper la empresa, quieren romper la autonomía del ciudadano y quieren romper la familia, para que sea el Estado el que dirige todo. Y lo que quiera más este gobierno es un 2022 de ciudadanos dependientes y empobrecidos para un 2023 donde, con todo el dinero al que se está haciendo Sánchez, a costa de todos, comprarlo todo y pensar que de esta manera puede auparse. Y si aún así se le echa en las urnas, que es lo que va a suceder, de bonus nos deja a Otegi y a los de Esquerra, los independentistas catalanes, al frente para que nos acordemos siempre de él. Pero vamos, la hoja de ruta es para el 24, Clara, que haya un referéndum, monarquía o república, y haya otro de independencia de Cataluña, que primero será Cataluña y luego serán países catalanes y la anexión de Navarra al País Vasco. Todo lo tienen perfectamente montado. Por eso es el momento de ya, aquí y ahora cambiar las cosas. Una parte del argumentario de Feijó, que sí que choca bastante con lo que usted suele decir, y es esa mano tendida siempre al Partido Socialista para negociar. A mí me cuesta imaginarme a usted en el puesto de Feijó ofreciendo tanto la mano para negociar al PSOE. ¿Cómo lo ve? Yo es que se la entiende y pienso. El impuesto de patrimonio que nos han puesto en Madrid, contra Madrid, contra la prosperidad de los madrileños y de los ciudadanos que han venido a Madrid con tantos esfuerzos, para dárselo a los nacionalistas. Y sabiendo cómo somos en Madrid, claro, yo ahí encuentro poco espacio de colaboración porque los madrileños los somos de nacimiento o los somos como una forma de vida que nos hemos dado aquí. Seis madrileños del primer día. Somos ciudadanos, en su mayoría liberales, que no esperamos a que nadie nos venga a regalar nada, que hemos venido hasta aquí para levantar una tienda, un taller o una gran empresa, que queremos ganarnos nuestra vida con nuestro esfuerzo, que queremos elegir, que hemos decidido una forma de vida alegre, brava, valiente. Y esto en Madrid no entra. Entonces, todo esto de que haya nacionalismo y que todo el esfuerzo del madrileño se lo pagues al independentista catalán, que no al catalán, o que le des privilegios a los que han cometido atentados y que están en las instituciones después de tanto dolor, estas cosas las vemos nosotros desde Madrid y nos parecen impensables. Y entonces no queremos saber nada de gente que a la prosperidad madrileña le hacen tanto daño. Están ahora mismo descapitalizando España y para tanto hay que descapitalizar Madrid extrayendo proyectos para, por ejemplo, dárselos o a Sevilla o a La Coruña, no porque les interesen los sevillanos o los gallegos, no porque son ayuntamientos donde iban a perder. Entonces, todo el destrozo que le están intentando hacer a la Comunidad de Madrid con tanto sufrimiento por parte de su gente, aquí pues se viene entre regalado, entra mal. Entonces, entendimiento, pues sí. Si podemos en algunas ocasiones encontrar algo que nos una, ¿cómo no? Porque además yo se la presenta a todos los madrileños, pero no, desde luego a base de pactar el desastre. ¿No se sentaría a negociar con Pedro Sánchez? No es que no me sentaría a negociar, o sea, no a priori no me siento a, no, es que no creo que tengamos nada que ver. No vemos la vida de manera parecida, ni queremos lo mismo para los nuestros, él está rompiendo la convivencia entre los españoles. Yo quiero la unión de todos los ciudadanos, incluso ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que no son de mi signo político, cuentan con mi apoyo si quieren ser la capital de algo, si necesitan alguna ayuda. No utilizo los consejos de gobierno para ir contra alcaldes de la izquierda. No hago según qué cosas, es que estamos en planos distintos. Sánchez es otra historia y además está convirtiendo a España, ahora mismo como tirano, en una democracia de segunda, donde hasta el propio Perú nos ha dado elecciones de institucionalidad. Entonces, ¿qué me puede encontrar a mí ya con él? Nos hemos sentado en dos ocasiones y porque estoy obligada, siempre estás obligado a intentar buscar lo mejor para los ciudadanos y sí que he aprendido una cosa, y es que lo mejor para los ciudadanos es que él no esté. Que no esté. Usted ha dicho en infinidad de ocasiones que su sitio está en Madrid, que está contenta como presidenta de la Comunidad de Madrid, que ser presidenta de la Comunidad de Madrid y que la izquierda no gobierne en Madrid es su objetivo principal, pero si en el momento, al final Feijóo es más mayor que usted, en el momento que Feijóo se retirase, estaría dispuesta a recoger el testigo. Es que estamos hablando de tiempos que ni siquiera cuadran. Primero, porque estoy convencida de que es el mejor y si no, no lo diría. Es que no estaría en esto. Entonces, daos cuenta de que ni siquiera en calendario. Va a llegar, dentro de poco, va a haber un gobierno, un gobierno, dos, legislaturas, las alternancias típicas en España. Es que ni siquiera los tiempos cuadran y tampoco creo que tenga que estar a eso. Porque pienso que es tan importante llegar al gobierno de Moncloa como no perder el de Madrid. Creo que Madrid se ha convertido en un lugar cada vez más importante para todos los ciudadanos y es tanta la labor que tengo al servicio de España desde aquí que no sé por qué parece que es poco. ¿Cómo lleva esa sensación de no ser anónima de ninguna manera? Porque al final hay presidentes autonómicos que incluso siendo presidentes y dirigentes de una comunidad autónoma pasan más desapercibidos. Pero usted por donde va parece que mueve a las masas. A ver, a veces cuesta un poco porque al final venía de una vida normal, en un entorno normal y entonces esto hace que tengas que olvidarte de despojarte de muchas de tus acciones, de tus actitudes y yo he sido además una mujer muy independiente y muy libre siempre. Pero a su vez, no sé, ya me he mentalizado de que solo estoy en esto, solo estoy para esto y el tiempo que esté, que no me gustaría eternizarme ni mucho menos, sé que en el momento en el que, sé en qué momento hay que empezar a dejar marchar, que no es este, mientras tanto lo voy a dar todo al 100%, entonces no pienso más que en eso, no pienso más que en esto, en hacerlo bien, en darlo todo, tener toda la paciencia y todo el cariño. Y cuando me viene alguien a hablar en la calle, me escriben una carta, todo el rato pienso cariño, 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 paciencia, paciencia, bueno, paciencia, es que no me cuesta, cariño, cariño, aguanta, sea amable, sea cariñosa y luego lo voy recibiendo a cambio mucho y por toda España, la verdad, es muy bonito. Porque además Madrid es de todos y me gusta que se perciba, la verdad, que Madrid es de todos, no el discurso que intentan vender a veces de que el de Madrid es distinto al del resto del país, eso no puede ser más falso. Pues muchas gracias, presidenta, por el tiempo concedido al debate. Nada, a vosotros, gracias. Gracias.